Ya, el pinche muerto, solitarios class, en el 2020, para que guachen perros, ah En el tema, zúbalo en la calle Y en la esquina tengo enemigos, que me quieren ver a mi jodido, yo solo sonrío, porque ando con los míos Y en la esquina tengo enemigos, que me quieren ver a mi jodido, solo sonrío, porque ando con los míos Yo creo que no puede compararse con el blogger y damos, ustedes saben que somos gallos reales A diario por las calles, siempre es insano, que por la facha que tenemos la gente nos critica Hasta nos miran de abajo arriba, pero que se vayan a la verga con sus críticas Yo sigo el mismo estilo de vida, como el primer día que salí a la esquina Sin saber en que terminaría, o a donde me llevaría Y yo diría que por la calle el rato conocería, y esta rima saldría Por lo que vivo día a día, con mis homies en la esquina, quemando maría Por más que digan que es mala, yo no dejo de irte quemarla Y en la esquina tengo enemigos, que me quieren ver a mi jodido Yo solo sonrío, porque ando con los míos Y en la esquina tengo enemigos, que me quieren ver a mi jodido Yo solo sonrío, porque ando con los míos La casa de la esquina, unos fumando Cristina Yo ando en cabina, y se enoja la vecina por el olor que hay a moda Ando con toda la flota, ando con todo mi can Nosotros ya ganamos, ya no nos pueden ganar No van a poder triunfar, ya le van a batallar Aquí no pueden entrar, yo si canto lo real No me cambio de canal, esos solitarios que han Homies que aquí siempre están, yo no sé por qué molestan Si es un puto rapapesta, el muerto canta neta Andando en la calle, yo expresa el libreto Un vergaso en la jeta, la neta no me mienta Yo sé que usted se sienta, pinche morroleva La neta nos espera, hallarlo en esta zona De un vergaso que hay salona, no tienes ni corona Aquí nadie perdona, aquí nadie perdona En la esquina tengo enemigos que me quieren ver a mi jodido Yo solo sonrío porque ando con los míos En la esquina tengo enemigos que me quieren ver a mi jodido Yo solo sonrío porque ando con los míos Yo tengo amigos y también enemigos Saludo a los carnales que siempre están conmigo Pues aquí les sigo dándole bien macizo La conecta se hizo pa' ponernos bien grifo Serio y calladito, así se lo dije Mi Judas me bendice, sigo yo bien firme De sus críticas yo voy a reírme Firme con los firmes, así voy a seguirle Tengo enemigos que me quieren ver abajo Yo solamente canto lo que vivo en el barrio Yo solamente canto lo que vivo en el barrio Del barrio pa'l barrio, vato Somos como somos, hermanos de las calles Estamos locos, de remate No espere que calle de corazón en la terra Pero les envido nada a nadie Si me envidia, me vale No quiero ser mejor que nadie En esta pinche vida que algún día empezaste Algún día se termina El enemigo nos maldice Son mis baterías para esos que apoyan Mis buenas libras Fúmale, fúmale, siente el sabor El sonido que pega pa' todo el callejón Carrera récord, vato 477, Don Guanajuato Y si modos hizo la Conecta El charles de la Conecta Fúmale, veände cerrado